Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Señor, necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor de Cristo en esta mañana, deseándoles que todos se encuentren bien junto a sus respectivas familias. Desde acá, desde el anexo de Padre de las Casas, les mandamos un cariñoso saludo. Que el Señor les bendiga. Yo también quisiera saludarles en el amor del Señor, deseándoles las más ricas bendiciones de parte de Él. Que Dios cada día sea poniendo paz, armonía en sus hogares. Y también agradecer a Dios por este privilegio que nos concede de poder, a través de esta plataforma de las redes sociales, bendecirles que es una buena herramienta para seguir alabando al Señor. Seamos fieles, mis hermanos, a pesar de las dificultades de estos tiempos. Quisiera también extender unos saludos a los anexos, a los pastores de cada iglesia. Que Dios cada día les sea dando sabedría y fortaleza. Quisiera compartir un versículo de la palabra en Isaías 41.10. En el nombre de Jesús. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que el esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional Y quiero encontrarme contigo Y verte, Señor Sentado en majestad Y toma mi corazón Quiero cambiar Y toma mi corazón Quiero cambiar Renuévame, Señor Jesús Y ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Y pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesita Se ha cambiado, Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mi corazón Necesita 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 más de ti No quiero tener un encuentro emocional Y quiero encontrarme contigo Y quiero encontrarme contigo mi corazón Y quiero cambiar Y yo quiero encontrarme contigo Víjate Tú ni la miraste hay Y ahora, libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste a mí Buenos días, estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y que podamos en este día disfrutar de la palabra maravillosa de Dios, todos juntos como familia. Yo quiero orar al Señor, Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este nuevo día que usted nos concede y yo quiero pedir que usted me dé de su gracia, de su sabiduría y de la unción del Espíritu Santo para poder predicar esta poderosa palabra que ha venido de su corazón a mi corazón para el corazón de todos los amigos y hermanos que van a estar escuchando este culto maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje que el Señor me ha dado lo he titulado de la siguiente forma. ¿Conoces la vida? Job 33.4 dice, Estimados hermanos y amigos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como sociedad por el COVID-19, todos estamos preocupados por la vida y no queremos contagiarnos, enfermarnos ni morirnos. Los profesionales de la salud, los doctores, los epidemiólogos, infectólogos, el ministro de salud, el gobierno, no han descansado porque todos los días están luchando y procurando que nadie se contagie, que nadie pierda su vida. Hemos llegado a un punto como seres humanos en donde realmente estamos valorando, estamos amando y cuidando mucho nuestra vida y no queremos perderla, luchamos y nos sacrificamos para conservarla y estar sanos con la ayuda del Señor. Hoy, reflexionaremos en dos importantes puntos. Número uno, ¿qué es la vida? Según el diccionario, la vida se define como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, recrear, crecer y morir. El vocablo vida procede del latín vita, se caracteriza de estar relacionado con la existencia de un ser humano, como también la fuerza incarna, sustancial, por lo medio del cual obra el ser que la posee. La vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano, desde que nace hasta que muere. En la medicina se establece que para que la vida sea lo que debe ser, cada órgano debe cumplir muy bien su función y en perfecta coordinación con las demás actividades del cuerpo. Por ejemplo, a esto nos referimos a que los pulmones deben respirar, el corazón debe palpitar, etc. Y para conseguirlo, hay que disfrutar de buena salud, es decir, llevar una vida saludable. Gloria al Señor. También, el diccionario bíblico define la vida como aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en donde el Creador lo ha puesto. Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¡Maravilloso milagro, amado hermano! En ese hombre que fue creado del polvo de la tierra, Dios sopló y se formó ese maravilloso milagro de vida en ese ser humano. También nosotros podemos decir, El concepto cristiano de la vida sostiene que Cristo, el prototipo de la vida verdadera, es la fuente de la misma. En primera de Corintios 15.22 dice la palabra, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Número 2. ¿Quién es la vida? Juan 14.6 dice, Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, tenemos que acudir, amados hermanos, con todo nuestro corazón y fuerzas a Jesús, el cual nos dará no solo la vida física mientras estemos en esta tierra, sino que también Él quiere darnos una vida integral completa mucho mejor. Para desglosar esta pregunta lo haré en tres subpuntos. El Señor quiere darnos, número uno, una vida nueva. Juan 3.1.6 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Él respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, Qué maravilloso diálogo, amado, entre Jesús y Nicodemo. Le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros vemos acá, Jesús estaba hablando en el aspecto espiritual, pero Nicodemo le entendió en la parte natural. Jesús le dijo, De cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Qué maravilloso, amado hermano, Nicodemo necesitaba a Jesús. Nicodemo estaba vacío en su corazón, y él quiso, él quería tener la nueva vida, y Jesús le dio una nueva vida a este hombre que era principal entre los judíos, pero necesitaba de una vida nueva, porque sin Cristo no podemos vivir, amados hermanos. Efesios 2, 4 y 5 dice, dice cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios por su gran amor y misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, por creer y aceptar a Jesús en nuestro corazón, somos salvo por la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí dice Jesús, todas son hechas nuevas. Juan 20, 31 dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Número 2, también Jesús nos quiere dar una vida abundante. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para amputar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Sabemos, amados, el ladrón es el enemigo, es Satanás, el que viene a destruir, el que viene a confundir la familia, el que viene a colocar discordia entre los países, entre las naciones, para que haya guerra, para que haya pelea, y para que haya muerte. Pero el Señor dice, yo he venido, para darles una vida abundante, oh Dios eterno, oh esa vida abundante, para que sea una vida significativa, una vida con propósito, una vida con gozo, con paz, con alegría, una vida maravillosa, para que ustedes la vivan, mientras estén en esta tierra, con la paz y el gozo de Cristo Jesús. Abundante en griego, esta palabra significa, es perizón, que significa, excesivamente, altamente, más allá de la medida, es decir, Jesús, nos promete una vida, mucho mejor, de la que nosotros podríamos imaginar. Primera de Corintios 2.9 dice, cosas que, ojo, no vio, ni oído yo, ni han subido, en corazón del hombre, son las que Dios, ha preparado, para los que le aman, y Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, de lo que pedimos, o entendemos, según el poder, que actúa en nosotros, amados hermanos, cuando somos de Cristo, el poder de Dios, está en nuestra vida, y eso es maravilloso, amados hermanos, la vida, abundante, que Jesús describe, es la vida de Dios mismo, en nosotros, es decir, Dios coloca, la nueva vida espiritual, dentro del individuo, en el momento, que él responde, a la gracia de Dios, y cree en Cristo, como su Señor, y Salvador, personal, eso es lo que Dios, quiere de cada uno, de nosotros, amados, la vida abundante, es algo, que va creciendo, en cada vez más, en cada uno, de nosotros, en el creyente, que es fiel, y que estudia la palabra, y que ora a Dios, cada día, con todo su corazón, el cristiano, tiene que vivir, en un camino, de vida abundante, hagamos esta pregunta, estoy yo, viviendo la vida abundante, amado amigo, hermano, te pregunto, estás viviendo tú, la vida abundante, de Dios, la vida abundante, nos asegura, que podemos experimentar, las bendiciones, de Dios, en nuestra vida, salmo 16, 11, dice, me mostrarás, la senda, de la vida, en tu presencia, hay plenitud, de gozo, delicias, a tu diestra, para siempre, Santiago 1, 17, dice, toda buena dádiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre, de las luces, en el cual, no hay mudanza, ni sombra, de variación, maravilloso, es nuestro Señor, si tú estás, ahí en tu casa, dale un aplauso, a Cristo Jesús, amén, 3, también el Señor, nos quiere dar, una vida, eterna, que maravilloso, amados, la Biblia dice, en Juan 3, 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, y unigénito, para que todo aquel, que en el creno, se pierda, más tenga, vida eterna, en Cristo Jesús, Romanos 6, 23, dice la palabra, porque la paga, del pecado, es muerte, más la dádiva, de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, amados hermanos, en Filipense, capítulo 2, la Biblia relata, que Jesús, se despojó, de su gloria, por amor a ti, por amor a toda, esta humanidad, se despojó, de la gloria, en donde él estaba, con su padre, y dice, tomando forma, de siervo, hecho, semejante, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, Dios, también, le exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre, de Jesucristo, se doble toda la rodilla, y en lo que están, en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, amados hermanos, y amigos, el Señor, estuvo dispuesto, de bajar del cielo, para luego, subirse a una cruz, y morir, ahí en la cruz, y derramar su sangre, por cada uno, de nosotros, eso es, así es, es el amor, de Dios, por eso, es que dice, de tal manera, de ese tal manera, es un amor, maravilloso, un amor, incondicional, Dios, Dios te ama, amado amigo, amada familia, que estás mirando, y estás escuchando, este mensaje, te digo con todo, mi corazón, Dios te ama, Dios te ama, y cada día, Él quiere tener, tenerte en sus brazos, en su corazón, porque Él tiene cosas, mayores, y maravillosas, para tu vida, Juan 3, 36 dice, el que cree, en el Hijo, tiene fin eterna, pero el que rehúsa, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que, la, sino que la ira, de Dios, está sobre él, Juan 5, 24, el Señor dice, el que oye, mi palabra, y cree, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado, de muerte, a vida, Juan 17, 3, dice, y esta es, la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Primera de Juan 1, 12, dice, el que tiene al Hijo, en su corazón, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, de Dios, no tiene la vida, la vida eterna, ha sido revelada, en el Señor, Jesucristo, amados hermanos, nosotros sabemos, que Dios, es un Dios, grande y maravilloso, para terminar, yo quiero que podamos, meditar, en un testimonio, de un hombre, que perdió su vida, y el Señor, se la devolvió, gloria al Señor, y eso lo relata, en Juan capítulo 11, del 1 al 44, la Biblia, nos relata, en esta porción bíblica, ahí, como le he dicho, Juan 11, que había un hombre, llamado Lázaro, de Betania, con sus hermanas, Marta y María, y Lázaro, se enfermó, y le avisaron, a Jesús, que su amigo, Lázaro, estaba enfermo, Jesús respondió, esta enfermedad, no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios, sea glorificado, Jesús amaba mucho, a Lázaro, a Marta, y a María, Jesús, no fue inmediatamente, se quedó dos días más, donde él estaba, y después, le dijo a su discípulo, nuestro amigo, Lázaro, duerme, voy a despertar, pero él, se refería, a la muerte, de Lázaro, y cuando Jesús, llegó a Betania, ya hacía cuatro días, que Lázaro, estaba en el sepulcro, había muchos judíos, y estaban con Marta, y María, para, consolarlas, y estaban también ellos ahí, llorando con ella, el verso 33, dice Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos, que la acompañaban, también, que estaban llorando, se estremeció, en espíritu Jesús, y se conmovió, y el verso 35, dice, Jesús, lloró, también, amados hermanos, en estos tiempos, difíciles, que estamos, viviendo, con la pandemia, del COVID-19, estamos experimentando, otra realidad, cuando fallece, o muere, un ser querido, de nuestra familia, el protocolo, es diferente, y ya no pueden, estar más familiares, ni amigos, solo tienen, que estar parte, de la familia, y algunas horas, solamente, y luego, ir a sepultarlo, y ya no pueden, ser acompañados, ni consolados, por otros amigos, pero amados hermanos, yo quiero decirte, pero en estos momentos, que estamos viviendo, y en esa circunstancia, está el consolador, el Espíritu Santo, a su lado, para acompañar, o para fortalecer, para consolar, nuestras vidas, que están sufriendo, o la partida, de ese ser querido, que ya no está, con nosotros, Mateo 5, 4, dice, bienaventurados, los que lloran, porque ellos, recibirán, consolación directa, del Espíritu Santo, consolación directa, de nuestro Señor, Jesucristo, amén, gloria al Señor, Marta, le dice a Jesús, dos cosas importantes, número uno, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto, dos, pero también sé, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, amados hermanos, aquí vemos la importancia, de confiar 100% en Dios, y de saber, que cuando clamamos, con todo nuestro corazón, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Él escucha nuestra oración, y nos responde, Jesús, le dijo a Marta, y a María, tranquila, porque tu hermano, el hermano de ustedes, va a resucitar, el verso 40 dice, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, Jesús, oró a su Padre, y le dijo, gracias te doy, por haberme oído, y clamó a gran voz, y dijo, Lázaro, ven fuera, y fue resucitado, por el poder de Dios, y vemos aquí, que se produjo, un gran milagro, y toda su familia, y amigos, se gozaron grandemente, porque lo que Jesús, había hecho, era maravilloso, Él transformó, la tristeza, y gozo, en alegría, y transformó, la misma muerte, de Lázaro, en vida, porque le dio vida, otra vez, a Lázaro, para disfrutar, con su familia, amados hermanos, amados amigos, que nos están escuchando, que nos están escuchando, se está declinando, ya se está pagando, la sientes muerta, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra, ya no quieres consagrar tu vida a Dios, quizás, tu vida emocional, tus pensamientos negativos, a lo mejor vienen luchas internas, a lo mejor tus pensamientos, son de frustración, son negativos, pensamientos, de muerte, vienen pensamientos, en tu vida, y en tu mente, a lo mejor tienes depresión, no hayas que hacer, te sientes a lo mejor muerto, en todas las áreas de tu vida, pero yo en esta tarde, perdón, en esta mañana, te quiero decir, que yo te he presentado, ese Jesús maravilloso, que Él quiere darte, una vida nueva, Él quiere darte, una vida abundante, Él quiere darte, una vida eterna, y Él quiere resucitar, todo lo muerto, que tú sientes en tu vida, porque Él dice, en la palabra, aquí donde estábamos leyendo, en el verso 25 y 26, dice, yo soy la resurrección, y la vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ni todo aquel que vive, y cree en mí, y no morirá eternamente, gloria al Señor, amado hermano, en estos momentos, y amigos, estimados, querido, familia, que nos están escuchando, yo quiero orar, por ti, en estos momentos, Padre celestial, yo te doy muchas gracias, por tu poder, por tu presencia, gracias, maravilloso Jesús, porque tú has, visto como estamos, yo quiero orar, por mis amigos, por estos hermanos, maravillosos, y familia, que nos están viendo, que usted le pueda, dar vida abundante, una vida nueva, una vida eterna, y usted pueda, resucitar, todo aquello, que está muriendo, para que usted, Señor, los levante, en el nombre, maravilloso de Jesús, ellos puedan recibir, en sus corazones, al único Dios, verdadero, a Cristo, Jesús, a la misma vida, yo soy, la vida, la vida, abundante, para ustedes, en el nombre, de Jesús, amén, y amén, gracias, amados hermanos, que el Señor, les bendiga, amén. Al contemplar, tu obra en la cruz, tanto amor derramado, y todo por mí, con gratitud, me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, acéptala, no sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria, y poder, necesito decirte, lo que siento, amor, me acerco, me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, te adoraré, cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás, junto a mí, hermanos, les saludo, en el nombre del Señor, esperando que, todos estemos, y estén salitos, en sus casas, gracias por esta oportunidad, que tengo, de poder saludarlos, y poder, elevar una oración, a nuestro Señor, Jesucristo, amado Padre Celestial, en el nombre de tu, Hijo Jesucristo, venimos, ante tu presencia, Señor, a darte gloria, honra y honor a ti, Señor, a bendecir, y a alabar tu nombre, Señor, a darte gracias, por tu infinita misericordia, para nuestras vidas, Señor, por haber tenido Jesús, el honor de ser llamados, tus hijos, Padre, y por la misericordia, en nuestras vidas, te damos gracias, Padre mío, porque, hemos tenido el sustento, hemos tenido la protección, la sanidad, Señor, hemos tenido, la cobertura, de nuestros trabajos, Señor Jesús, y confiamos, en que los que aún, Padre, están sin trabajo, tú puedas abrir, una puerta, para ellos, Señor, damos gracias, porque hemos sentido, Señor, tu mano de protección, en estos tiempos, de enfermedad, Señor, en estos tiempos, de tanta angustia, de tanta dolor, Señor, hemos podido sentirnos, cubiertos, por tu Espíritu Santo, y tu confianza, Señor amado, como dice, tu palabra, torres fuertes, en nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será salvado, así nos hemos sentido, Señor, en este tiempo, en tu presencia, Señor amado, confiados, Señor, de que tenemos, una torre, que eres tú, Jesús, que eres un Dios de pacto, y que podemos ir tranquilos, y confiados, ante ti, Señor, y depositar nuestras, preocupaciones, y angustias, Señor, delante de ti, te lavamos, Jesús, y bendecimos, tu nombre siempre, Señor amado, porque, no hay otro nombre, Señor, al que podamos elevar, Señor, nuestra oración, y nuestra gratitud, Padre amado, oramos, Señor, en esta hora, por nuestros hermanos, Señor, que están, Jesús, sufriendo por enfermedades, Señor amado, que están sufriendo, por falta de trabajo, Señor amado, que están sin esperanza, Padre, que tú puedas tocar sus corazones, y que ellos se puedan sentir, Jesús, respaldados por tu poder, y tu Espíritu Santo, Señor, que tú abrás puertas, para ellos, Señor amado, que tú puedas, Señor, abrir aquella puerta, para que ellos puedan tener, el sustento para sus familias, Jesús bendito, Señor, todopoderoso, oramos, por el mundo, por las naciones, por nuestro país, Señor, que tú, Señor, sanes nuestra tierra, sanes la tierra del mundo, Señor, por esta pandemia, Jesús amado, que podamos sentir, tu nombre glorificado, Señor amado, te alabamos, Padre eterno, por tus misericordias, que son siempre buenas, y nuevas cada día, para nuestra vida, invocamos tu nombre, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros, y que tienes, Señor, la solución, para todo aquello, que esté, pasando por cada familia, Señor, oramos por nuestra iglesia, capilla de fe, nuestros hermanos, que tú, Señor amado, aumente su fe, que tú, Señor, seas con ellos, bendiciéndonos, Señor, y forzando, Señor, su Espíritu Santo, que ellos, su fe, no decaigas, Señor, que en este tiempo, podamos sentirnos, con tu Espíritu Santo, unidos a ti, Señor, gracias, Padre, por este, momento, en que, con la tecnología, podemos sentir, Señor, unidos en ti, Jesús, aunque siempre, tu Espíritu Santo, nos une, Señor Jesús, como tu palabra dice, que dos o tres, que estén unidos, en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos, y habemos mucho, Señor, que estamos, en esta hora, en este momento, clamando a ti, Señor, muchos de tu pueblo, Señor, invocando tu nombre, confiados, que eres un Dios real, Señor, Padre eterno, gracias por este momento, gracias por tu poder, gracias por tu amor, tu Espíritu Santo, Dios bueno y poderoso, te alabamos, y bendecimos tu nombre, hoy y siempre, oh Jesús, a ti sea gloria, y honra por siempre, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias hermanos, que el Señor les bendiga, igualmente nuestros pastores, gracias, amén, y ahora libre soy, oh Jesús, te adoro, por lo que hiciste en mí, que el Señor les bendiga, 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 Gracias por ver el video.